No lo sé, es una posibilidad, sí. Hablé con Julio para ver la posibilidad de ir al equipo de él. Ya lo había hablado con Julio al principio de año, después lo volví a hablar después de la carrera del Calafate. La verdad es que me está llevando demasiado tiempo el equipo dirigido por mí y no me está dando resultados, porque si me diera resultados se justifica el tiempo que uno le dedica, entonces estoy buscando otra opción. ¿Sos director de orquesta, músico, todo acá? Sí, en principio no me había quedado otra salida, más allá de que me gusta hacerlo, no me gusta hacerlo cuando yo tengo que estar arriba del auto porque no se puede hacer todo, pero no me había quedado otra opción, a fin de año me quedé sin auto, Alifraco me dijo que no tenía lugar para mí, hablé con Julio, no tenía para asegurarle el presupuesto en ese momento, apareció Jonito que tenía el presupuesto asegurado, obviamente que Julio me explicó la situación, se la entendí, y no había más opciones. Así que tuve que encarar con este proyecto, que si bien no me disgusta y creo que puede llegar a tener un futuro bueno, hoy en día el tiempo que me está llevando es demasiado y la evolución es lenta, entonces por eso es que analizo un cambio de química. Y ahora que se va Juan Bautista y quede ese auto libre, en qué grado, digamos, de avance está la charla, como para ya pensar que pronto te puedas subir. Está avanzado, nos tenemos que juntar el fin de semana, también es un auto que no viene andando bien, digamos, o sea, no es que uno está cambiando por el auto de Juan, está cambiando por el auto de Juan Bautista, que no está teniendo buenos resultados, pero obviamente, digamos, busco ir a ese equipo entendiendo que tiene la capacidad técnica y la estructura como para revertir esa situación, si no me quedaría acá, digamos, hoy si vos mirás quizás estoy andando mejor yo que el Jonito, pero en mi estructura tan chica y tan reducida no tengo la capacidad técnica para revertir una situación rápido, el procedimiento es lento, es lo que yo imagino, en cambio un equipo como el de Catalán, que tiene mucha gente, tiene un ingeniero full time y tiene el auto de Juanto en el equipo, que funciona muy bien, me parece que quizás la velocidad de reacción puede ser superior a la que yo tengo acá en este equipo. Ojalá se descomprima un poquito la situación, que veo que te está llevando mucha tarea y por ahí queda en segundo plano lo que más te gusta, que es manejar. Bueno, seguro, seguro, pero bueno, digamos, a veces las cosas no son como uno quiere, son como uno las puede hacer, así que nada, trato de agarrarlas como viene y siempre de poner lo mejor de mí para que las cosas salgan bien. Obviamente, es el turismo de carretera, hoy la categoría está muy, muy competitiva y cualquier situación que te lleve a un puntaje de 7, ya vas a estar 20, imaginate menos de eso, mucho más atrás, entonces no está fácil hoy el turismo de carretera, pero de no poder concretarse con el equipo del catalán, vamos a seguir intentando acá, haciendo algún cambio para ver si podemos cambiar esa evolución y transformarla en un poco más veloz. ¡Gracias!